Arranca una entrevista súper especial, mi gente, y yo, como digo al principio, voy a darles las gracias primero a IMAG, porque gracias a IMAG es que este podcast llega aquí, pues si su cabello se cae, si usted tiene alguna entradita, alguna cosita, pues utiliza los productos de IMAG. Y yo voy a aprovechar, y esto es de la familia de Smoke Signature, sé que usted lo va a aprovechar, agarra aquí, Dillon Baby, mi hermosa Hello Kitty, tiene su bae y todas sus cositas, esto es tuyo, hermosa, mira, agarra aquí, pero lo prueban después del podcast. Lo estamos haciendo, tú sabes cómo es. ¿No lo entretasamos? Sí. Sí, tú sabes. Te voy a pedir dos minutos de permiso, porque a este caballero yo le tengo una guardada. ¿Saca? Ok, Dillon. Soy yo el malvado tuyo, el que no dobla, prefiere chocar con un muro. ¿Qué fue, teniente, la policía? No me importa a mí lo que ustedes digan. Cuando chuque... Tú sabes que por tu chiste con macha, a mí me comieron, ¿verdad? Lo que pasa es que yo me subestimaron y yo le dije, se lo voy a meter. Se lo metí. Me puse número uno por todas las partes. ¿Entiendes? Entonces, no vuelvan a subestimarme para que no vuelva a pasar. Y voy a engañar hasta el presidente, porque soy así, el malvado, de verdad. No tengo un tema así. ¿Y por qué a mí, si yo me he portado bien contigo? Porque yo no respeto a nadie, ¿tú entiendes? Entonces, por eso no me gusta liarme de personas buenas, porque lo voy a decepcionar. Ahora estoy dama cogiendo consejos de Hello Kitty, y me lo da muy bien. Sabe dármelo, me dice, tiene que hacer esto y esto, porque así te va a convener mal. Ok, vamos a arrancar y vamos a la bienvenida a Hello Kitty. Hello Kitty ahora, que es su nueva pareja. ¿Cómo lo conociste, muñeca? Yo no conocí a él observándolo desde lejos, porque yo soy muy psíquica y presiento mucho las cosas. Y pues me intrigó mucho su carácter. Digo, ¿verdad? Mi canal lo van a monetizar para tener eso. Emocionante. Pero me dio mucha curiosidad de cómo pensar a su mente, porque a mí me encanta la música, pero nunca he tenido la oportunidad de llegar a producir, todavía porque no estoy lista. Yo soy muy lírica y me gusta comunicarme bien. ¿Eres artista? Bueno, quizás. ¿Cantas? En la bañera. Ok, ¿te sueño es cantar? Yo tengo muchos sueños en la vida. Tengo muchas cosas que cumplir en este tiempo, en este plano de la tierra. Ok. ¿Cuántos sueños tienes? 20. Entonces, ¿lo conoces a través de las redes sociales? Sí, y yo lo estudié, porque yo soy así. Yo no me relaciono con nadie de que yo no sepa que no me va a hacer daño. Y, en verdad, tú me dabas un poco de miedo. Y por eso yo te quería conocer, para saber quién tú eras de verdad. Pero ya, yo lo supe. A la otra vez, para que tú veas qué va a pasar después de esta entrevista. Ok. Entonces, eres dominicana, vivías en Miami, y tienes seis años viviendo aquí en Punta Cana. Sí. Cierto. Ok. Yo me enteré que tú tuviste cierta situación antes de mudarte a Punta Cana. Te mudaste a Punta Cana porque fuiste abusada. ¿Te pucataron? Sí. Vamos a conocer tú un poquito. ¿Nos puedes contar? Por arriba, por lo menos. Para que la gente conozca un poco tu historia y pueda saber ciertas cosas de tu manejo y por qué Dino. Porque los que conocemos a Dino, sabemos que él también fue abusado hace muchísimos años. Yo nací esclava del sistema. Nací trabajando por cada chele. Nací ayudando a mi mamá en todo lo que yo podía ayudarla. Y yo sacrificé mi educación para ayudar a mi mamá porque yo sabía que el gobierno le quería quitar la casa. Allá en Estados Unidos. Ok. Entonces, cuando hablamos de violación, hablamos de que te vendiste tu cuerpo o tu mamá te entregó o abusaron de ti. ¿Cómo fue? ¿Cómo eres producto de una violación? Bueno, producto de una violación es cuando una mujer entra a la prostitución. Yo nunca entré a la prostitución. Ok. Porque yo nunca vendería mi cuerpo. Ok. ¿Abusaron de ti? Sí. ¿Quiénes? Mi familia. ¿Tu papá? No. ¿Tíos? No. Nunca. Nunca. Mi familia nunca me haría daño. Nunca. Ni a mí ella me lo ha dicho. Yo no se lo cuento. Porque no es mi trabajo para contar qué está pasando en el mundo. No le gusta decir su nombre ni nada. No le gusta decir su nombre ni nada. Hello Kitty. Malvada. Y el mundo ya sabe qué está pasando. Y el mundo ya sabe que la Tercera Guerra Mundial ya está aquí y no es en el plano físico, está en el plano metafísico. Cuando hablamos de relaciones, Hello Kitty, hablamos de precaración. Y hablamos de abuso donde tú no estabas de acuerdo con que te tocara. ¿Eso te pasó? Hay muchas cosas que pasan en la vida. Digo, ¿entonces fuiste abusado sexualmente también? Sí, yo fui y me acuerdo todavía. Y eso fue muy menor. ¿Por hombres? Por un hombre que me atendía. Y mi mamá estaba en el colmado bebiendo cerveza. ¿Es mentira lo que me estás contando? ¿Cómo no? ¿El aborto de macha o es verdad lo que me estás contando? Eso es verdad porque estoy diciendo que me acuerdo. Todavía me acuerdo. Eso me pasó a mí. La altura. Me acuerdo todavía la altura. Yo tuve que abortar también. Por eso yo le entiendo a él. Porque él sí realmente quería a su hijo con ella. Y yo realmente cuando yo me quedé embarazada, yo nunca quería quitarle la vida a mi hijo. Pero es que yo no podía darle a mi hijo a alguien que no me amaba de verdad. Y nada más me chapeaba el dinero que yo sudaba y trabajaba por todos los días. Y él sabe que... La maltrataba, la maltrataba, porque a mí me gusta. Nadie ha sufrido más que mi bebé. ¿Entiendes? Y eso es el objetivo. Tú has sufrido más que yo, en verdad. Yo, pero después... ¿Tu bebé fue producto de la violación? ¿Tu bebé fue producto de la violación? O sea, ¿tu embarazo fue producto de la violación? No, pero mi mamá sí. Déjame ver si entendí bien. Ayudó esa... ¿Tu mamá ayudó a que te... Ok. ¿Tienes trato ahora con tu mamá? A ver, con tu mamá. No. ¿Tu mamá está aquí? Yo le entro a trompar si la veo de ahí a ahí, porque yo soy así un malvado de verdad. A mí nadie me va a venir y dice que me van a violar una hija mía. Si tú estás loco. Y si yo tengo una hija y la violan, yo por mi madre, yo tengo que matarte y después ir a donde tu mamá y me le doy un tiro en la cabeza al frente para que quede traumada. ¿Entiendes? Nadie puede venir a sufrir una princesa y blanquita. ¿Tu estás loco? El cuero no tiene nada que ver. Nadie tiene que sufrir. No me gusta la morena. ¿Tú eres moreno? Ni yo me gusta. Tú no puedes ser racista. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? El racismo es algo que está pasando en el mundo hoy. ¿No ser racista entonces? No, tú eres de Dios. Porque ya, lo que tú digas, eso es lo que yo voy a hacer. ¿Quién te trata? ¿Quién te trata? Eso es explícito. Yo no digo eso. Es muy personal. Es muy personal. Eso fue un hombre, eso fue un hombre. Él, yo creo que él lo que no quiere es verlo sufrir a él. ¿Sabes? Porque cuando uno a veces siente tanto dolor, aunque te hicieron ese dolor, aunque te dieron ese maltrato, aunque te dieron ese abuso físico, mental, verbal, lo que sea que fue, un ser humano decente, humilde, de verdad, que omite luz, tranquilidad y amor, no va a ir a hacerle ese daño a alguien que le hizo daño a ellos. ¿Tú abortas en la pulera dominicana? Sí. Y tú vas a hacerlo ilegalmente. Y no fue bonito. Ninguna mujer debería de pasar por eso. Todas las mujeres... A mí me gusta que aborten, ya que sufran y de todo. La mujer debería de tener su propio... Yo sé que yo le voy a dar amor de verdad. Yo te voy a dar amor de verdad. Bueno, vamos a ver. El que nunca te han dado. En tu vida. Tú sabes que lo que tú dices te puede llevar a la cárcel, ¿verdad? ¿Tú estás muy consciente de eso? Ah, yo le he estado diciendo... Si yo fuera mudo, yo no hablara. Tú supiste que casi te hacen un caso a Tía Macha. Pero yo sé por yo hablarlo. Y tuviste que pedir perdón en un video. Tienes que ser más consciente de lo que tú dices. Dígame, bebé, ella me va a cuidar. Ella me va a decir, tiene que hacer esto, y esto, y esto. Tiene que venir de tu niño interior. Todos tenemos un niño interior, de parte de madre y padre, que es nuestra responsabilidad sanarlo. Ese es mi trabajo hacia la gente. Enseñarlos a identificar dónde están sus dolores. Identificar si tienen una herida de parte de madre o de parte de padre. Y cómo enfrentar el dolor, no correr de él. Porque eso es lo que tú estás haciendo. Yo te voy a pegar el número uno en tendencia. Eso es lo único que yo sé hacer. De qué tú ves. De cabra tigre. Familia 9.2. Los matadores de gente. El negocio. ¿Cuál es? Te está volviendo a loco, hermano mío. El negocio es un negocio privado, porque trabajo para una gente privada, que no me gusta hablar de mi vida personal, porque soy una persona que me gusta la paz. ¿Te gusta la paz? A mí no me importa la atención. A mí no me importa ser famosa. A mí no me importa. Yo lo que quiero es decir la verdad. Ella disfraza guerra. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que hay una guerra. La tercera guerra mundial está aquí. Ella disfrazó a la segunda. Ella se lo hubiera dicho a una gente y ella la disfraza. Ella cree la reencarnación. Ella es lo mejor que me ha pasado en esta vida. Tú decías lo mismo de Mata y me lo dijiste aquí. Llévate de mí lo que te estoy diciendo. Ella sabe, háblame. Ok, voy con esto. Briante, Briante. Te recibió una foto donde estabas haciendo en vivo. ¿Vas a colaborar con Briante? Briante, yo le tengo un odio a esa niña. ¿Por qué? Por esa falta de respeto que ella tiene. Yo le dije a usted que subiera fotos. ¿Y qué tiene mal odio? No suba fotos si yo le dije a usted. ¿Y por qué tú no le dijiste a la foto? Porque no me gusta esa frecura. Si usted y yo estamos haciendo algo, no haga eso, Briante. Pon un grajo encima en todos lados. ¿Bobo? Esa misma, tú sabes, bebé. Tú hablas mucha mierda. Mañana sale grabando con Briante. Briante no está. Si me pagan a mí. Con ese bajo encima. Yo le tengo odio a todas esas mujeres, amigas de macha. No puedes tener odio porque, mira, el mundo es un espejo. Cuando tú le tienes odio a una persona, se te devuelve el triple, manito. ¿Tú quieres volver a la cárcel o tú quieres ser un hombre libre? ¿Tú quieres seguir siendo el número uno? Yo me llevo del tío. Pues empieza a pensar, como si tú fuese el número uno y deja de pensar como si el mundo está en contra de ti. Porque el mundo lo que quiere es ayudarte. Porque tú eres un hijo de Dios. Así que estate tranquilo. Ok, quiero respuesta real. ¿Por qué terminas macha tú? Oh. Ok. Oh, soy poco potente la cosa. Macha no puede ser así. Macha, tú la llamaste rata. Claro, por tu puerta. No, no, ella me es rata. Eso es la verdad. Esa mujer, por más asquerosa que sea, yo la voy a amar en mi corazón a todas. Porque hay que perdonar a la gente. Yo la voy a amar. No le digas rata nunca. No me la ofenden ni nada. Que la está ofendiendo eres tú. Y que la puso a ella en una mala posición. Nada más yo la puedo ofender. Porque eres un abusador. Y se lo quita y dile algo. Bueno, en mi opinión, yo no sé lo que pasó ahí porque yo no vi tu relación. Yo no soy Masha y yo no soy tú. Pero lo que yo sí sé es... Se le obligó a hacer un video diciendo que iba a abortar y que se tomaron unas pastillas. ¿Y ella no lo hizo? Es que nunca estaba embarazada. Ok, entonces, Masha, ¿por qué tú publicas y por qué tú pones un video hablando de eso? Porque hay mujeres como yo que realmente ha pasado eso. Y, manita, lo que tú acabas de mandar a la sociedad es un joke realmente. Porque hay gente que sufren de esa dolor que se han pasado. Realmente hay gente que pasan por eso. Entonces, tú, lo que acabas de mandar al mundo, a las mujeres, es que eso es un chiste y que sea un cuero y una prostituta es un chiste. Pero fue el que lo obligó, mi niña. ¿Cómo que lo obligó? Fue el que lo obligó. Oye, que yo lo obligué. Bueno, yo creo que en este mundo cada persona cuando pasan la edad de 18 años tienen algo. Cada vez que un alma encarna en este cuerpo tú tienes la decisión. Tú sabes que este es el único plano en el universo donde tú puedes decidir que tú vas a hacer cada día que tú te levantes y tú abres los ojos. Pero, ¿te estás consciente que con mujeres te vas a tratar a ti? Mi amor, yo me amo a mí misma. Cabra tigre, y me busca mujeres. Esa, ¿qué fue? Yo no tengo que amar a nadie. Hello Kitty. Tú estás buena, pero tiene un novio con un 30. Óyeme, yo... yo no ando con mujeres, yo ando con Dios y conmigo misma. Le digo que tú le buscas mujeres. Oh, oye, es que yo le busco mujeres. Sí, claro, yo te busco lo que tú quieras, pero tú sabes que eso no es verdad. No, porque tú sabes que tú lo vas a hacer porque tú eres mi Hello Kitty. No, las mujeres me van a caer atrás porque me van a querer chuli a mí y yo te la paso a ti porque yo no soy lesbiana, yo no quiero nada. Exacto, ¿entiendes? Y eso fue hoy. Eso es la primera entrada del día de hoy. Solo nosotros. Ella está activa y va a buscar mujeres. Es amiga de Plogy que también está pegada. ¿Entiendes? De Plogy 17. ¿Te gusta? Me dijiste, diablo, qué rica está Plogy. Sí, 100%. ¿Entonces no es que no eres mí? ¿Sí? ¿No eres mí? Yo. Ya entra lo que yo le diga. Yo como que, en verdad, es difícil. Yo creo que yo soy pansexual porque yo veo las almas, yo leo energías, soy psíquica, yo no, no es como que, ay, tú, tú tienes esto, tú tienes tanto dinero. No quiero, gracias. No, pero quédate, mi amor, No puedes censurar, recuerda. Si yo ni a ti te lo he dado. Eso yo tengo que ganármelo. ¿Por qué tú crees que él está enamorado de mí? Porque yo vivo con mis piernas abiertas, eso es lo que todo el mundo piensa de mí, que yo soy muy coqueta y todo eso, pero yo no soy coqueta. A mí, me dieron educación real. Yo soy estudiante de la vida. Tú me gustas mucho y yo me voy a ganar eso si tú no me lo quieres dar. Bueno, vas a tener que estudiarme, vas a tener que estudiarme más que yo te estudiante. Como quieras me lo voy a ganar, yo te voy a dar amor real, de verdad. ¿Qué tú le ofreces? ¿Qué tú le ofreces y lo quite? Yo le dije a ella que sí le mato porque ella lo vio, ¿entiendes? Yo mando a una gente que lo atine al nombre de Jorge. ¿Entiendes? Ese tipo yo te lo dije a ti. Te lo dije a ti. Eso es lo que yo te ofreco. Ese que te dio ese sufrimiento por lo que tú haces, todo lo que tú haces, tú sabes todo lo que tú te pones a hacer. Por eso es que tú te pones a hacer toda esa loquera, por ese sufrimiento yo te lo quito. Pero yo no te lo quito. Todavía ella lo busca. Mira esa que no usa. ¿Y el de la Instagram? No puede darle el Instagram. No puede, no puede. No puede, no lo va a dar, pero tiene redes sociales. Ok. ¿Quién no tiene redes sociales hoy en día? No, que son delincuentes que están buscando, me imagino que no se va a querer exponer tanto. ¿Va a estar meditando? ¿Qué? Ya no le dice nada, ni nada, yo no sé si se enamora que está. En el internet se encuentra todo. ¿Por qué tú crees que es www.com? Tú buscas lo que tú quieras, cualquier pregunta tú tienes en el mundo, pap, 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 se te salen todos los resultados. Tú nada más tienes que ser suficientemente inteligente para buscarlo y identificar qué te están enseñando en el internet, qué es real y qué es propaganda. Hay mucha propaganda, ustedes están perdidos, yo no sé lo que Dios va a hacer con ustedes porque si ustedes siguen así, ay, por favor, ve a la iglesia, ustedes necesitan rezar. ¿Por qué ellos me dicen tantas cosas malas? Porque te hicieron una brujería. Esto yo no sé. A mí también me la hicieron, pero ellos creen que yo soy pendeja y que yo no soy ella de Dios, por Dios. Ven acá, tú crees que yo soy estúpida, yo soy mentira. Tú sabes que él ha admitido que ha usado sustancias y pastillas y cosas. Ah, y yo le he dado consejo. ¿Cuál es tu consejo? Deja esa vaina que te está matando el cerebro y te va a volver loco y tú te vas a terminar matando a ti mismo y si tú no te matas a ti mismo, vas a matar a tu abuela. Así que si tú amas a tu abuela, de verdad, yo me llevo de ti ya, lo que tú me digas yo hago. Entonces, ¿he metido para ti ya hoy? No. Y entonces, tú me tienes así, tú no puedes decirme a mí, que yo me voy a llevar de ti, yo nada más le hablo lindo a ti. Está bien, yo sé. Yo me voy a ganar tu amor porque... Ojalá que tú lo ganes. Ojalá que tú lo ganes y que podemos sanar juntos porque de verdad, te quiero ver con una sonrisa porque ahora mismo, adentro de tu alma, siento mucha tristeza y yo te voy a ayudar a sacarlo. Tú confías en él, pero él hizo una historia diciendo que quería tener que con su mamá. Bueno, ¿es verdad eso? Mi mamá está toda, ella está buena, ¿eh? Tú sabes, no me trío, no siento nada, no siento ni... Yo la llegué a ver a los 18 años, entiendes, a los 17. Lío, yo no juzgo a la gente, yo no soy las redes sociales. Por eso te digo, todo lo que yo siento siempre te lo digo. Yo sé, yo... A mí la gente siempre me ha juzgado, Ella me dice, no me etiquete ni nada, no me suba ni nada, yo no, vaina, no me gusta ser yo contigo, no me, no quiero redes ni nada. Pero yo la voy a dar a Hello Kitty para el pueblo porque obligatoriamente ella tiene que existir en el cerebro de ustedes para que ustedes entiendan cómo ella piensa y así como ella piensa, así es. Ella descifró la guerra y va a descifrar la Tercera Guerra Mundial y yo confío en ella. ¿Tú pegaste a Macha? Yo pegué a Macha. ¿Macho sin ti puede llegar a triunfar? No. ¿Por qué? Porque es la letra. Es la letra, pero... Es la letra. Ella tiene la voz, pero es la letra. Porque si ella no dice lo que yo la mandé a decir, ella no va a hacer nada. Primero es linda. Segundo... Que no es por linda, mira a Yailin. Mira a Yailin. Entona, por lo menos. Tercero, con todo de que yo tuve mi pequeño altercado con ella, entiendo de que es un diamante bruto y tiene todo el potencial. La gente me gusta en las discotecas y la conecta. O sea, tiene muchas cosas para tener. Pero que no es la mujer del de 30. Ella es tan madura la misma que tú. Exacto, porque ella estaba al lado mío, entonces, Hello Kitty va a venir que es artista y habla inglés. Y que tiene que ver que alguien le competa. Y la voy a poner a competir. Entonces, yo me siento orgulloso de yo ver a las chicas mías competir. Nunca voy a hablar de que... Si yo te veo más alta todavía, yo voy a celebrar. Ay, yo quiero... porque... Yo quiero ver... Tú la pegaste. Entonces, tú tienes que celebrar. ¿Por qué tú te vas a poner de malvado de que... Ay, que yo la odio? Me parece linda Masha. Es hermosísima, pero por Dios, la están mirando hasta flaca. Es muy bonita. Tú eres más bella. Cándame un chimba, muchachos. Ella no le gusta. Y tú sé cómo vas a hacer artista. Porque tengo, a Masha tampoco le gustaba. Porque yo soy artista en todos los sentidos. Sí. Pero yo tengo que trabajar en paz y tranquilidad. Dibuja. Sí. Es la mejor. Es lo mejor porque la persona que dibuja también tiene un sentimiento. Profundo. Porque, Verena, tu arte, esos matizas. Sí, canta, tiene una voz preciosa. Pero canta un chico. Que a ella no va a gastar. Cheque esa multitud. ¿Tienes que es? Ella es un bobo, Jessica. Ni yo puedo, que soy el del 30. No puedo decirle cosas de... ¡Ame esto! Usted está loco. Yo hago lo que yo quiero. Entonces, ¿cómo va a ser la dinámica de la pareja ahora? ¿Cómo tú vas a hacer con Hello Kitty? Yo le voy a decir a ella que yo quiero ganarme su amor, Hello Kitty, que todavía no me lo he ganado porque es un problema a una persona que la ha vivido toda. ¿Cómo yo voy a venir a darle con un 30 vacío sin bala? Yo no creo que tu alma está vacía, Dillon. ¿Tú lo crees, mamá? ¿O qué dime tú? Es que yo lo sé. ¿Tú le pedirías perdón a Macha por obligarla a hacer el video del aborto? Yo no le pido perdón a nadie, ni a mi madre, ni a mi papá, ni a mi abuela, ni a nadie. Y si le pido perdón, es de mentira. Usted está loco, ¿eh? ¿Por qué es que yo soy así también? ¿Cuándo te pago ella por este sonido? Oye, él me dijo que yo venía para acá y yo me dejo y quedé que yo tengo mucho diciéndole tú eres Hello Kitty y tú eres Hello Kitty. ¿qué es lo que tú dices, Manito? Tú estás loco. Y ella me manda una notébo al día y ella me manda una notébo al día y yo oigo esa notébo como tres mil veces y ella saca un tema y de todo. Cuando ella me dijo que me dieron yo hice el tema de los niños son mi mamá en la guardería de Kiki, los niños son mi mamá en la guardería de Kiki. Hello Kitty, Hello Kitty, Hello Kitty, Hello Kitty. Tú estás loco. Por eso fue esa musa. Llévate de mí. Entonces, como no se llevaron la próxima la vez que pasó eso de capotilla, llévense de mí ahora a ver si me quieren querer. Ustedes verán esta altita. Y no tienen que agradecerme nada ni puta loca. Después te pone ese sonido rarísimo. Yo le dije a ella... Es imposible porque yo creo todo lo que yo publico. Nadie es mi manager. I'm my own manager. Tiene OnlyFans, ¿entiendes? Tiene OnlyFans. Tiene una vaina bien linda. Yo no le he visto. Oyeron? Para que dé más morbo. No lo he visto y lo quiero ver. Yo no comparto ese link. No me gusta comprarlo. Y lo quiero ver. Pero sí tiene... ¿Cuándo tú has ganado OnlyFans? Ah, bueno. Yo sí he ganado 7K de verdad y yo no soy como Masha porque si tú me preguntas yo te saco mi estatística y te mando la foto. Exacto. Tú dices que Masha hizo OnlyFans y no... Ella mentió y tú sabes por qué yo sé leer la estatística porque yo tengo una compañía que se llama Blokating y trabajo para esa compañía y yo soy modelo de Blokating y fue Blokating que me enseñó cómo hacer y manejar mi OnlyFans y yo tengo chatters que trabajan por mí. Tengo dos para yo no tener que hablar con viejos porque no me gusta me da asco. ¿Cuánto tú crees que facturó Masha o refund? ¿Cuánto tú crees que facturó Masha? Maybe $1,000 pero $1,000 sweetheart ain't ever gonna get you a jipeta only Glok Glok 300. Tú te estás volviendo loco malvado yo voy a aprender inglés de todo de cabra tigre nunca muere el lince no le tengo miedo a nadie yo no bebo pero hace el sábado yo le salvé la vida a una mujer haitiana eso me encantó tú no sabes yo me estaba tatuando y me tatué el cinturón de Orión te lo voy a enseñar está bello gracias y que cómo le salvas la vida por qué se la salvas en qué momento se la salvas fui bajando para comprarle botella de agua a mis amigos porque estaban ahí conmigo porque en verdad yo vivo con mucho miedo nunca me gusta estar sola o estoy con mi familia o estoy con un amigo que es hombre porque como tú sabes las mujeres hoy en día viven en miedo y un peligro pero déjame hablar que tú me vas a y yo te voy a secuestrar atento a mí no oye ahora te m***o antes que tú me secuestres a mí yo dejo que tú me metas ese cuchillo en el corazón bien qué bien eso es lo que Masha quería hacer y no lo pudo lograr no pudo ahora vamos a ver si yo lo logro tú no celas a Masha no para nada porque es que yo no celo a ningún celo si ella quiere volver contigo Dylan tú volverías con Masha es que ella me lo va a dejar porque que yo la pregunta fue a ti no a ella si Masha quiere volver contigo es que no es ella que sabe porque yo la quiero a ella entonces si Masha va a estar ahí y Hello Kitty no va a estar ahí si Masha quiere volver contigo tiene que estar Hello Kitty tiene que estar Floyd y tiene que estar Pucca eso es malvados y malvadas a ti tú permitirías eso él es un alma libre igual que yo no hay nadie que lo controle nadie pero quiero que tú me controles y quiero que me digas eso es lo que te gusta perrito que te controle tú yo quiero que tú me controles ¿qué hay en esa bolsa? nos parece muy demasiado el abro sí nada ok eso es como un amuleto tuyo esto es lo que yo uso porque yo soy como una niña pequeñita para calmar mi ansiedad ok dime de cómo salvaste a la persona y fin de semana tú me la salvaste ay básicamente estoy bajando a comprar el agua y cuando yo bajo a comprar el agua yo veo una policía militar que tenía la bandera dominicana y yo escucho un ruidero de que guau guau y yo ¿cómo así? y yo me acerco con estas mismas botas de militar y yo me acerco y yo veo que el militar está abusando a una mujer haitiana y que la están como que arrastrando en el piso dándole pila de golpes así le estaban arrancando los pelos un migrante un migrante un migrante de Haití que se supone que los haitianos si se escapan de su país que es pobre deberían de estar libres porque y los migrante de Cuba cuando se escapan a Estados Unidos ¿cuáles son las leyes? que si llega a la tierra y pisa la tierra sin coger o sea que si un militar lo ve que están libres entonces ¿cuál es la diferencia en nuestro país? si española es una isla entera yo solo dije a ustedes que todo lo que ella dice tiene razón nada más están peleando de que porque los franceses y los dominicanos y los dominicanos de que hace un siglo hace el en el siglo XVIII fucking divided the country ¿me entiendes? ven acá somos una isla no somos 54 estados como Estados Unidos somos república dominicana de cabra tigre república dominicana los traidores 9-1 9-2 9-2 malvado tuyo tengo el teléfono tengo el teléfono de la gente psicópata los illuminati que saben decirme la cosa tengo una chica que me dice todo lo que tengo que hacer ahora que no voy a poner huevos no voy a dejar caer en la cárcel ¿verdad bebé? no hay que hay agentes que a mí me persiguen ¿cómo que? me quieren matar ¿por qué? porque yo hablo la verdad sí además de la tercera guerra mundial ¿tú sabes a quién le va a gustar? al pajarito a Balaguel y a Trujillo le va a encantar a Trujillo de Aaron Trujillo este para ti Aaron mamá huevo yo te voy a presentar a veces loquita mamá huevo tú estás loco mira que eso es lo más inteligente que ha tirado este planeta y nadie de ustedes va a entender lo que dice su cerebro demasiado inteligente búscala ¿tú sabes qué hace que yo me pongo cuando hay de maquillo porque tú sabes tú estás loco díselo no es mentira tú estudiaste mamá yo sigo estudiando yo voy a estudiar hasta que yo me muera no se para ¿pero qué estudiaste? todo de todo no duerme tampoco además de la vida te graduaste de bachiller yo pensaba que yo no dormía yo estoy en la universidad ok ¿qué tú estudiaste? no puedo hablar de lo que yo estudio ¿por qué? porque es mi vida personal y yo no hablo de mi vida personal ¿pero estás aquí con Dilo? sí porque yo lo cuido yo soy su ángel de la guardia lo creo ¿tú se la va a entregar hoy? ¿entregar al qué? ¿estás pushing? no yo tengo que ganarme eso porque no hago eso sweetheart yo me amo ¿por qué estás aquí con él? para protegerlo yo lo que voy a hacer es dormir bien en mi casa y él va a paladar a sí mismo ¿estás picado? no ok no ¿no te va a entregar nada a Dilo? no pero que a mí no me importa que tú no me entieres que no te violo eso me encanta ok están formando algo que pudiera darse ella dice que no se va a acostar contigo pero tú insistas en que sí ¿qué tú vas a hacer cuando yo no te ordena? seguí tratando lo que pasa es que a mí me gusta que ella esté ahí porque ella me dice muchas cosas reales yo a veces pienso que ella es una bruja él puede meter porque ella me dice sí soy una bruja ella me dice cosas que ella no sabe ¿cómo ella lo sabe? si ella es lo que me conoció y lo que tenemos padres de tú sabes hablando por internet ¿cómo tú vas a saber eso? ¿cómo tú vas a saber que es por ejemplo? ¿entiendes? yo te creo que a ti te dan yo sé lo que te pasó ¿cómo este tipo es bien dedicado a hablarme así? hay cosas que enamoran que no tienen que ser hablas entonces yo estoy enamorado de ella por su forma de hablarme su cuerpo aparte porque eso todo el mundo lo ve todo el mundo lo quiere ¿ves a Macha con otro hombre? ¿te pones celoso? yo le dije a ella Macha consíguete los tigres tengo tenis usado para dárselo a ellos para que andes lindo igual que yo ¿entiendes? tú sabes malvado y sea altita que consiga uno que tenga más voltaje que yo que en este país tú sabes que no lo hay porque si se van hay que hacer las cosas reales tú sabes Jessica que aquí no van a venir dos galletas Jessica dos tabanones un trento transparente pero que no tienen el valor de hacer eso así aquí que tú vengas te haciendo una entrevista y entra ahí y te haga galleta entró a un concierto de una gente y lo sacó del concierto entrando a la galleta y a tiro que estaban hablando eso el otro día ¿a quién le pasó eso? yo le estaba diciendo a Luigi 9-2 el mejor de la doble le estaba diciendo si se pasan conmigo yo voy donde están cantando voy con la pitosa y le digo bobo es Dillon pongo el de 30 un tiro en los pies malvado tuyo ven ustedes no corren conmigo no se tira nadie preso what time en pares de meses pero la hice ¿qué es la pitola de resto de mente? pitola bebé yo tengo pitola tío eso no se dice claro que se dice porque tiene pitola ella me da la posteo pero hice y arma de pitola no eso no se dice esto no tiene nada Roche enamoró a Macha oye ahora el Illuminati enamoró eso es verdad ahhh ¿y con quién tú crees que trabaja? Roche ok ahhh si Roche te enamora a ti dale dile repóndale eso oye yo ni escucho la música de él porque es de tan baja frecuencia que no me gusta eso es lo que pero yo no lo discrimino porque mira el alfa el alfa el jefe manito entonces que es lo que tú dices pero aquí llegó Dilon entonces prepárate tú te estás volviendo loco entonces si ellos quieren que vaya a problemas conmigo de verdad en serio yo dejo esto Jessica y comienzo a andar lo que yo andaba antes mi sonata mamey con un 30 transparente buscándolo a ellos entrándole a tiro págame esto págame lo voy a hacer pero yo siempre he dicho que el que es huevo aquí de que dice que fue gastarme en gastarme tú viste los videos ahorita yo que te enseñé porque ya no me creía tampoco dije que es gigante no te voy a enseñar los videos ayudándote y no te voy a enseñar los videos está bueno no oye si te lo enseña bebé a mí a mí nada de eso aquí a mí nada de eso me lo voy a enseñar por el aire me lo voy a enseñar un bien así o más ya te lo manda por mensaje dígame te voy a aclarar que con todo y que yo tuve mi cosita con macha yo a mí me cae muy bien macha ella te cae muy bien y le tengo mucho cariño tú le llamaste rata por tu culpa tú sabes por qué yo no le entrego galleta a ti a ella por esas palabras dámelo tú sabes que no te voy a poner la mano porque yo no quiero que haga prisión no es que tú vas a aprender que a una mujer nunca se le toca nunca tú me lo vas a enseñar nunca claro que sí te voy a educar bien está bien como nunca te hicieron entonces tú sabes por qué porque tú abusaste de esa pobre muchachita poniéndole a decir esas mentiras así en vez de cambiar y aceptar de que está mal no y tú lo sabes y cuando pasó la entrevista por si acaso le dije a dilon dilon te tengo tu cosita te lo voy a decir en cámara para que no me quede nada por dentro tú lo trajiste para insultarlo no dilon es mío de cero dilon es mío de cero y yo siento que tengo la confianza de X manera de decirte las cosas así mismo como te digo las cosas con cariño yo te digo las cosas que me hacen sentir mal yo lo que te digo es que te voy a invitar conmigo a salir yo voy a disparar para el cielo tú sales conmigo claro yo disparando y eso sí ¿entiendes? si no está pasito eso fue lo que hizo macha yo le advertí tú vas a estar conmigo pero yo voy a tener a este y a este y a este y a este y entró o sea tú le advertiste a macha de tus sonidos desde el principio porque a mí me encontraron así yo la encontré sana fui yo que la dañé yo daño a la persona mana tú estás escuchando amiga hello kitty no pero ella es igualita a mí ella es sufrida de verdad ella le hicieron una cosa igual a mí 100% todo copiado jefe el hecho de que a dilon no quiere decir que tú tengas que tener la cabeza así por venganza tú puedes sanar las heridas más si tú eres una mujer espiritual yo la he sanado ya a mí me gusta todas mis heridas yo las sano para que la humanidad sane las suyas toda la mía ya yo la sané entonces por eso tú no le tienes rencor a él a nadie porque tú yo te digo que yo lo voy a salir a buscar y tú me dices que no que mira lo que él está más bonito ¿te gusta todavía él? no para nada yo sé que yo te hago eso para yo ganarme tu corazón porque yo sé que no me voy a ganar ahora hay que ganar mi corazón oye ya me voy a seguir aprovecha esta plataforma para que la amiga ayúdame y quede sentado yo soy muy fría como tú me hablas no me habla nadie entonces eso quiere decir que tú eres la persona más importante para mí porque yo no converso con nadie ¿entiendes? yo no le digo gracias a nadie ni por favor a nadie yo sé y te hablo lindo yo sé no te pongo ayuda tú lo sabes yo sé gracias por confiar en con tu dolor y me conoces sin tenerse pasado sí, yo sé yo daño a la persona tú vas a entrar en un sistema dañado donde tú estás dañada pero tú vas a aceptar el sistema porque tú me lo prometiste y me dijiste que me va a ayudar me entendiste entonces yo espero que tú me ayudes oíste va a salir de todo eso de toda esa de la situación de la tranquilo ¿entiendes? estás tú tranquilo que yo te entiendo a ti habla con machas y se irá a las falsas socialmente no tienen que ser más buen amigo no, ella tú sabes no quiere saber de mí porque yo le hice mucho daño entonces ella está en un mundo muy bien ¿estás con tu pizza? sí ella le está yendo muy bien gracias tú sabes porque eso es otra que se lo voy a decir como no pueden entrarle al sistema de este ¿entiendes? porque tengo la marea muy arrevoltoreadas no pueden entrarle a este sistema tienen que hacerlo con la mujer del del 30 ahorita ahorita está esta al 100 y todo el mundo va a estar bo 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 poniéndola así siento que viene mucho tigraje para ser tan sana yo soy demasiado sana y demasiado consciente y todo el mundo quiere pintarme como si yo fuera loca pero adivina su parte íntima si la quiere ver ve a su only fan suscríbete dale dinero para que ella esté más bella porque la quiero ver es muy bella muy contenta de la vida ¿tú le damos dinero a él? ay ven acá yo le doy dinero a ella nada si le necesito unos zapatos como que unos zapatos bro estos son unos jordans no estás mirando a estos jordans 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 no sabes cuánto yo make si eso es cuánto yo make en only fans pero no sabes cuánto yo make ¿tú crees que yo te voy a decir cuánto es que yo facturo de verdad? pero que facturen yo que sé así es si tú lo estás ayudando tú eres su ángel tú no te puestan a ayudar es que él es un hombre entonces él tiene que pagar sus propias cosas igual que yo tengo que pagar la mía porque una relación es 50-50 no 100 negativo cero hubiera sido ostras me dicen yo te pago todo si yo lo tuviera eso es mentira yo lo sé porque están fingiendo tú sabes yo sé así es que menten la gente tú sabes tratan de manipularte entonces yo tuve una madre ruling que me enseñó todos esos códigos ¿se entiende? oye y eso es lo que me gusta fue ella que me llevo así demasiado grande que te sientas honesto con ella la tiradera de arcángel y anuel yo no le hago casos a eso ¿por qué? porque yo soy una persona que me gusta vivir de verdad con los 30 y hago mis cosas de verdad yo no estoy escribiendo y no se hace nada y después tú lo ves junto tú no me vas a volver a ver junto con Rochi porque él me faltó para tú verme él tiene que pedirme perdón una gente que me me falte así mismo de verdad de verdad por redes no me va a volver nunca o sea no es sonido no es sonido es cosa real Jessica eso es lo que la gente en esta sociedad tiene tan malo todo el mundo quiere el más tigre el más capotilla tú no eres capotilla por Dios pero que tú dices manita te veo dolida con macha oye me dolía con macha tú puedes pensar lo que tú quieras tú sabes algo tú sabes que es el golpe de él tú sabes algo tú sabes algo a mí no me importan los golpes de la gente de más porque ya yo he sufrido ok ok saben algo es más que mucha gente se está diciendo que ella tiene dolor con macha entonces si yo vengo y hago un tema mañana con ella y la pongo número uno se va a hablar al revés van a hacer el dolor ustedes lo van a tener con ella míralo ahí porque lo que mis ojos ven no lo ven ustedes ahora mismito no lo están viendo después que yo la hago realidad ahí lo ven y dicen así mismo te siento como con dolor con Hello Kitty es que el dolor de ella es Hello Kitty ¿entiendes? porque yo conozco ¿es verdad? claro y tú no has salido pero si tú hablas bien de ella ¿entiendes? oh pero la verdad acaba de salir papapapapapapapa entonces lo que yo te digo es puca ¿cuándo vendrá puca? ¿la otra? exacto ¿ya te va a caer? y yo sé que te va a caer bien muy bien no tiene hija puca sí es un loco también es una chuki de verdad vive para afuera Sabe que Albert Einstein, todo el mundo pensaba que él era loco, también Isaac Newton, and those were the greatest physicists ever to exist on the fucking earth. So, ¿dicen que yo estoy loca? Ella es mucho para mí. Vidal, mi hermano, usted tiene un chiquitico, usted lo gusta, usted está en todos lados, entonces, ¿qué es lo que le pasa? Usted va a ser altita, eh. Dígame la verdad, usted quiere un featuring, págame un featuring, que te voy a pegar a Vidal. Ahorita está él que quiere ser... Oye, ahorita está él que quiere ser manager de... Nadie es mi manager, ni traten, yo no confío en nadie. Oye, 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 confía que ella va lejos, pero ahora está hablando inglés, y sabe rapía español y sabe hablar inglés porque yo sé lo que te estoy diciendo. Vidal, invierte en Hello Kitty también, ¿entiendes? Las chicas que yo voy a buscar, Pucca, también quiero que le carres tú, porque ya que esos managers me querían todo y no pudieron, Juan Malvado, entrarle al sistema, vamos a acoger a las mujeres del baby para poder sonar con él. ¿Venla, ma? ¿Está loco? Dale el mensaje final a él, de amor, entonces, yo te digo, el tuyo. Bueno, Dylan, gracias mucho por escuchar lo que yo vine a decirte. Atracó a uno antes de venir para acá. Me hizo así, mira, para sorprenderte, lo apió, le quitó el celular, te llamó a visitar el Vladi, que te estaba pidiendo. Y yo, ah, ah, ¿cómo así? Pero yo ni fumo Vladi. Pero está allá abajo y lo quería yo. Ah. Bueno. Pero te quedé llena. Tranquilo, yo no hago eso. Ok. Entonces, nada, mis palabras finales para ti son que yo quiero que tú sane tu alma y que tú aprendas de tus errores del pasado y que no lo vuelvas a cometir jamás en tu vida. Puedo creerlo con esa historia si se da un poquito. Gracias. Gracias.